¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal y estamos en el mapa de frontera y la madre que me mario, de verdad. Esto es que en serio, llegamos a un punto ya. Bueno, vamos a hablar de caña, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer. Como digo, estoy jugando con Nook porque es que... Es que no sé ni lo que pillarme ya. Es que de verdad, yo entiendo, tío. Es que me he pillado lo primero que he visto, en serio. Es que me ha pasado una cosa, chavales, de verdad. Estoy ya que me mario y todo. Bueno, vamos a darle caña a tú. Vamos a dejar las tonterías aparte. Me pensaba que eso era un pavo, tío, la verdad. No te voy a mentir, ¿eh? Pero bueno, ¿podríamos pushear esto, no? Sí, yo creo que sí. Podríamos pushear esto. ¿Habéis visto el tío? Tengo un pavo aquí, ¿eh? Cien por cien. Vale. Bien, perfecto. Vamos, un segundo. Sí, cuela, cuela. ¡Ah! No me ha salido esto, tío. Voy a buscar otro ángulo. Muy bien, Archive. Si Archive se está bajando, ¿eh? ¡No! Me estaba joderando. Qué mala suerte, tío. Bueno, igualmente nos hemos llevado una kill. No debería haber hecho eso, yo creo. Era muy arriesgado, pero bueno. Nastra igualmente está bien. Me debería haber ido para archivos y cargarnos a la persona de fuente, perdón. Y cargarnos la, ¿sabes? Es tipo... Hacer lo mejor, la verdad. Pero bueno, este pavo modo Rambo literalmente le sude a la polla que esté un pavo en fuente. Mira, esto es increíble, la verdad. Esto es increíble, la verdad. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces, coño? Hostia puta, tú. Lo malo es que me parió. El fútil es la mejor persona que conozco ahora mismo, literalmente, ¿eh? Hostia, esto, de verdad. Ya vamos a poder... No sabe ni dónde está, mira, mira. Hostia, esto. ¡Vamos, amigo! Confío en ti, hazte caso. Venga, va. Atentos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Su primer enfrentamiento la... Atentos, ¿eh? ¡Ojo! No... ¿El mundo dónde está? Tiene que estar por ahí. ¡Mira, lo he visto! ¡Lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Estoy detrás de la bomba, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los reflejos de una abuela a punto de fallecer, tío. ¡Oh! ¡Jesucristo! ¡Oh! ¡Hostia! Lo mejor que he visto hoy, tío. Literalmente, lo mejor que he visto hoy, jugar al... Ver cómo juega el fute, tío. Es increíble, la verdad. Es increíble, la verdad. Ya vamos a pute, ya. ¡Hostia! Bueno, yo voy a seguir jugando con Noc. Ya que he empezado a jugar con Noc, voy a acabar jugando con Noc, ¿no? Ya que he empezado, pues se termina, amigos. Eso es siempre así. Quiero decir, la norma es cuando empiezas tienes que terminar. Eso es siempre así. En todo. La vida en general es así. Es como pienso yo. Así que... Así que nada, vamos a ver qué tal. Me gusta. Bueno, no sé si van a ir a la misma zona, ¿eh? Que está un poco peligroso yo. Nada, no sé si van a ir a... A la misma zona. No sé si van a ir a Capilla. O a Taquillas, coño. No sé qué me pasa hoy con Capilla, tío. Justo he hecho un vídeo de qué reforzar. Y en vez de decir Taquillas, estaba en el mapa de banco he dicho Capilla. Dime tú, Capilla, ¿de dónde? Me parece que estamos en club, cabrón, ¿sabes? ¿Qué es? Taquillas, ¿no? Es Taquillas, ¿no? La parte de arriba. Taquillas, ¿no? Diría que sí. Vamos a ver qué hacemos, la verdad. Vamos a ver qué hacemos. No sé si van a ir a Taquillas. Exactamente, vale. Perfecto. ¿Esto qué es? Taquillas, armería. Taquillas, hermería. Perfecto. Me gusta. No Capilla, Pablo. Capilla no es, coño. Vale. Pues nada, vamos a entrar por CCTV y todo esto, ¿eh? Yo creo que entrar por los principales es un poco risky, así que lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a entrar por aquí, vamos a limpiar CCTV, vamos a intentar entrar al punto. Si veo que está muy complicado, pues entramos CCTV, limpiamos CCTV y vamos atacando y tal y vamos abriendo el punto poco a poco, ¿no? Perfecto, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vea, va. Vamos allá. Ojo porque puede ser que esté haciendo Spawn Pick, ¿eh? Y no me gustaría a mí llevarme una hostia de mi compañero ahora. No, no me gustaría a mí llevarme una hostia de mi colega. ¿Ah que no? Perfecto, gracias. Eh, vale. Perfecto. Perfecto. Vale, pues hay que llevar cuidado por aquí. Juego con cámaras y todo esto. Mala. Ah, no, no. Mada suerte. Mada suerte. Me lo podría haber llevado, pero bueno. Que hay una persona en CCTV, hay que llevar cuidado con CCTV. Hostia, esto que está muteado. No, 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 no. Ahí viene este. Vamos a recuperar la puerta. ¿Qué haces con dándome la puerta? Por favor, ¿pero quién eres? Buena, se la ha llevado, qué buena Eso es Vale, pues nada Tenemos la ronda ya, ¿no? He abierto el punto Yo creo que la tenemos, ¿no? ¿Tienes una persona ahí a la izquierda, diría? Sí, ¿no? En las escaleras, ¿no? ¿Puede ser? Sí, cierto No, puede ser No, sí ¡Sí, vamos! ¡Bien, amigos, sí! ¡Eso es muy bueno! ¡Sí, señor! ¡Otro! 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 ¡Ah, lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Gran equipo Me gusta Hemos abierto ahí el punto bien Me gusta, la verdad Eso es Perfecto Nada, pues a plantar y ya está Yo creo que esto está ganado Yo creo que esto Que se complique esto La verdad que es bastante difícil Pero puede pasar Puede pasar porque mira lo que está haciendo Anomaz Quiero decir Ahora mismo Anomaz Se está fumando un porrito Se está tomando un mojito Y se está tomando Pues bueno Unos guacamoles Un guacamole se está tomando Unos nachos con guacamoles se está tomando Por la cara Ha hecho que tonto Que tonto estoy en este vídeo La madre que me pareció ¡Va! ¡Que la tiene mi equipo! ¡Somos buenos! ¡Somos buenos! ¡Somos buenos! ¡Vamos! ¡Va! La tiene Eso es ¿Va? ¿Le quiere pushear? Bien Bueno, no está mal Bueno, sí, bien ¿No? Bien, me gusta Bien, me gusta Me gusta Bueno, no pasa nada Me ha quedado bien Toda la carga No pasa nada Me gusta Me gusta Sí, bien Bien, bien Ok Bueno, pues Vamos a ver si puedo meter el tercero en ataque ¿No? Me gustaría, la verdad Me gustaría Vamos allá Vamos a pillarnos una Anok Vamos a ver dónde están ¿No? Porque no creo que vayan a otra vez Capilla, la verdad Capilla no a taquillas, coño Capilla no a taquillas, coño Espero que no vayan a taquillas de nuevo Si van, pues bueno Son unos masocas Le gusta que... 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 Está el temario, la verdad Así que... Vamos a ver dónde van Supongo que irán a la zona de... A la zona de taller Posiblemente también a la zona de open area Aunque sería entejar un poco La zona de baños no es mala zona, eh Podrían ir a la zona de baños La zona de baños no es mala zona, la verdad Pero yo creo que 100% van a ir a taller Así que si van a taller Vamos a tener que pushear O por open area O por... Por open area No, tío Pero literalmente ¿Dónde estoy, tío? Nada, yo estoy borracho Literalmente me estoy confundiendo con... Eh... Sí, tío Digo Que o entramos Si están en talleres O entramos por aduanos No están en taller Vale Definitivamente a esta gente le gusta que le peguen Tipo, es increíble Esta gente quiere comer polla esta partida, ¿vale? ¿Quieres comer polla? Yo te doy polla Quiero decir No pasa nada ¿Sabes? Tipo Somos 5 en el equipo Ya está No pasa nada Quiero decir Ok ¿Sabes? Eh... Seguís aquí Vale, pues podríamos hacer un puzzle rápido Por... Por la bomba esta pequeña, eh Lo voy a hacer De hecho Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar porque es una zona muy atrevida Muy conflictiva Y muy fácil de morir por parte de los atacantes Porque no tenemos cobertura Entonces... Está complicado, ¿no? Pero bueno Eh... ¿Qué están haciendo? Uh, hay uno AFK Hay uno AFK Me lo llevo, eh Hay uno AFK Ese pavo no se va a mover porque literalmente ese pavo está tinteado Me lo llevo, eh Me lo llevo, 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 me lo llevo No, no es poté, no es poté, no es poté, no es poté, no es poté No es poté, no es poté Alfa Vamos a dronear esto, ojo fuente Vale No está Ojo fuente, eh Quiero entrar igualmente al punto Vale, tenemos aquí a un señor Vale, tengo aquí a destapado Voy a dar una vuelta Cámara Argus colocada No me lo puedo creer Cambiando cargador Cámara lista La lleva Leo ¿Tú te imaginas que ese sube, tío? Esta limpio esto Ni de coña, ¿no? Voy a hacer caso No está limpio ¡No está limpio, guiri de mierda! Lo peor es que lo sabíamos Quiero decir Lo sabíamos, ¿no? Pero El guiri ha dicho No, no Es clear, es clear Clear mis cojones Clear, brother Qué clear Qué clear ni qué clear, tío Ay, Dios mío No le hagáis caso a lo que iréis Definitivamente, amigos Es lo que hay Es lo que hay, tío Es lo que hay Definitivamente Es lo que hay Lo está bien Bueno, confío en mis compañeros Son demasiado buenos Ahí lo hemos visto Quiero decir Son muy buenos Vale, yo diría que el punto está limpio Yo diría que el punto está limpio Yo creo que el punto está limpio Yo creo que pueden entrar a la bomba de AFA fácilmente Ojo porque puede estar en África Puede estar al fondo de Itaquillas y tal Joldando Y se puede llegar a complicar Pero bueno, es un smoke No tiene muchas balas Se puede llevar a uno Pero no se puede llevar a dos Así de primera Es que puede ser, ¿eh? Complicado Ahora mismo Si el Jackal muere Estamos jodidos Al momento que plante, ¿no? Vale, bien Perfecto Vale, ok No está mal No está mal Bien, bueno Bien, me gusta Bien, ¿no? Sí, sí, sí Está bien, está bien Está bien, está bien Quiero decir Buena partida, ¿no? Buena toma Bien, bueno Estamos teniendo buen timing esta partida Me está gustando, ¿eh? Estamos teniendo buen timing Estamos Tenemos al señor Jesucito con nosotros en esta partida Bien, me gusta Vale, perfecto Bueno, no está mal, la verdad Vamos a taquillas Me quiero pillar un pulse Quiero pegar unas hostias Con la WMP Buah, me apetece mucho jugar con la WMP, tío Me apetece mucho jugar con la WMP La siguiente partida me voy a grabar una partida con el pulse, tío Me apetece mucho grabar una partida con pulse, tío Uf, es que me gusta mucho pulse, tío La WMP es que me parece increíble el arma, tío Me apetece mucho pegar tiros con la WMP De verdad, ahí voy a... Buah, me apetece, ¿eh? Fuera bromas, ¿eh? Me apetece y mucho, tío Me apetece y mucho Vamos a hacerlo No sé qué me está pasando en este vídeo Quiero decir, literalmente estoy borracho, ¿no? No, es broma, es broma Quiero decir, chill No, estoy un poco activado Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Estoy un poco revolucionado, tal, no sé No, chill, ¿no? Bueno, vamos allá, chavos Vamos a dejarnos de tonterías Vamos a intentar ganar la partida Y vamos a ver lo que hay Podéis creer que llevo con el uniforme este Del día que hice el vídeo de distraction Y yo tengo el elite de pulse Y por pereza no me lo cambio Quiero decir, literalmente por pereza No me cambio el uniforme este de mierda Que tengo distraction, ¿sabes? Es una locura, la verdad Es una completa locura, pero bueno Vamos a reforzar esto La verdad, me apetece reforzarlo Porque a lo mejor juego en office Y no quiero que me haga un huelva Un huelva en random Chaos Me apetece Podríamos hacer spawn pick También te digo, pero bueno Vamos a chilear un poco No, 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 no Uh, ¿cuántos drops, no? Uno fuera por aquí Uno fuera por aquí Perfecto A ver si tenemos algo Que otro drop por aquí más, ¿no? Principal, nadie Vale Un drop por aquí ¿Nado? Vale Eh, no me jodas Yo por un momento Se me acrasea el PC entero Y yo, me muero Literalmente me muero Vamos a jugar un poco en CC2 Es que tú vas a pegarme De tiros, la verdad ¿Me pusherán aquí, tío? No, no sé No tengo idea Está el maestrista Recargo Ah, no quiero ver si una Viene por aquí Reponiendo cargador Hostia, jodido Ya, lo tengo hecho He cao, mando Me caigo Ojo Ah, no sé dónde era aquí Bueno Sin comentarios, chicos Eh, pasamos directamente Con la siguiente ronda, ¿vale? Eh, bueno Si esta gente se lo hace Yo me parto la voy, ya quiero decir Es imposible que se lo hagan, ¿no? Sí, exactamente Es imposible Eh, no, está muy difícil Está muy difícil, la verdad ¿Esto va a ser free kill para el mutuo? Se va a ir para atrás En serio, que mala suerte he tenido Que mala suerte he tenido El mutuo Porque era free kill, la verdad Bueno No me pasa nada Siguiente ronda A ver, va Bueno Eh, he decidido pillarme Un castle, ¿vale? ¿Por qué? Porque me apetece jugar con la WMP Y como la WMP de castle Tiene la mira 1.5 Pues por eso me la he pillado, ¿vale? No por otra cosa Aunque ya que tengo los castle Pues sinceramente me apetece De pillarme, eh, pues un castle La verdad Nada, es que gente, la verdad Es increíble, es increíble, la verdad Yo estoy mal de la cabeza ya Bueno, eh, vamos allá Voy a poner el castle este aquí Esta ronda la ganamos ya Y despedido de este vídeo ¿Vale? Y nada Like, suscripción, se agradece Ya me entendéis Eh, perfecto Bueno, vamos a hacer esto Me gusta Vale Ok Vamos a ver esto Aquí también El puesto del mundo es increíble No me gusta, tío No, lógicamente no te gusta Pero lo eres tonto ¿Qué te pasa con ti? Ojo Ojo aquí Eh, vamos a ir Aquí me Vamos Ok Me gustaría Sinceramente me gustaría Gente Salirles por abajo Pero no tengo No tengo esto, ¿sabes? Uf, pues de milagro No se ha llevado, colega Vale Pues es uno Ojo principal Uno menos Queda un enemigo Le han descubierto Bueno Sí, señor Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Bastante, bastante Claro, pero bueno Eh, like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima, ¿vale? Chao, chao, amigos Os quiero Chao, chao Toma Toma como golteretas Tú Volando Hostia, me da tiempo Sin ver la animación de Bill Está guapa, tío Está guapa Está guapa, la verdad Nos vemos, gente Chao, chao Adiós Adiós